El Calefón Cine y la Copi presentan la película Criada, una nueva entrega del ciclo Ojos Abiertos. Criada es una película que pone en cuestión una figura que permanece como los últimos resabios de la esclavitud. Próximo viernes 6 de julio, 20 horas, en la Casa de la Cultura de la Copi. Entrada libre y gratuita. Invita a Tarjeta Fraterna. La Casa de la Copi.